Bien, bien, tratando de terminar el año, recién les doy la primicia, tuvimos un incremento del salario municipal del 7% en diciembre y un bono anual de 150.000 pesos y también levantamos las asignaciones por hijo que antes era 15 y ahora 25.000. Y bueno, ahora viene la presentación de nuestra vendimia que tiene un proceso de, digamos, se van a poner a llamar a las distintas alternativas, presentarse en un concurso de libreto y la presentación de un festival que es innovador, no solamente es un show de artistas de primer nivel que vamos a tener como Herbach, Auchito Club, el chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero, Aide, La Conga, Valentina Merlo, sino también que puedan disfrutar desde muy temprano, empezamos a las 19 en el patio cubiano y en el espacio urbano, uno en el anfiteatro, otro en la cancha de fútbol, y a las 23 arranca el escenario central. O sea, van a poder disfrutar, ya vuelvo a repetirte, no se van a licitar más los patios de comida, van a ser todos en nuestro departamento invitados, manteniendo el nivel de precios que tienen en el exterior del festival. Trabajar mucho en seguridad, en los puntos de hidratación, en el tema de salud, en el tema de limpieza, en el tema de baño, para que la gente que venga al nuestro festival se vaya con, no solamente haber visto un artista de primer nivel, sino también que haya vivido una noche diferente en un predio con todas las características que una familia pretende. ¿En cuanto a las entradas? Las entradas valen 20.000 pesos, no hay sectores, o sea, es para todo el mundo 20.000, no hay entradas de favor, o sea, todo es online a través de entrada web o en efectivo en el Ducal, en el Cine Ducal. Se pueden comprar con tarjeta, ya hemos tomado contacto con algunos bancos que nos van a dar cuotas sin interés, para nosotros es muy importante, y se va a ir incrementando en el tiempo, por eso les aconsejo comprarla ahora por entrada web en cuotas que no es una entrada de un show, sino una entrada de un programa completo que estamos ofreciendo para que puedan pasar una buena noche. Recordemos que desde hoy jueves las entradas ya están a la venta, ¿verdad? Ya están a la venta por entrada web, en el Ducal en la tarde, en efectivo, pero también por entrada web, o sea, no van a ver entrada física, sino que va a ser a través de un QR, esto nos va a dar la tranquilidad que hay un... pueden tener la tranquilidad de comprarlas y poder ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, la idea, vuelvo a repetirte, es que quien decida ir al festival desde las 19, va a poder ir a escuchar folclore, al azar o caballero, los artistas locales, payadores, comidas típicas y artesanos típicos, cuyano, aquel joven que quiere ir al espacio y van a tener actividades culturales, deportivas, buena música. Y a las 23, arranca el escenario central donde están los artistas que seguramente ustedes van a comentar.